Gracias por ver el video 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 ¡Vamos, Dios, con confianza! ¡Dale, dale, Teo, dale! ¡Vamos, Manolo, vamos, vamos! ¡Sale, Lolito! ¡Vamos, Manolo, estamos! ¡Vamos, Manolo, vamos! ¡Vamos, Manolo, muy buena! ¡Dale, Diego, no importa! ¡Dale, Diego! ¡Vamos, Manolo, dale! ¡Vamos, Manolo! ¡Dale, Manolo! ¡Dale, Campe, dale! ¡Vamos, Manolo! ¡Dale, Manolo! ¡Dale, Manolo! ¡Atención! ¡Va! 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 ¡Vale, africano! ¡Vale, de nuevo! ¡Vale, de nuevo! ¡Vale, Luciano! ¡Vale, parate! ¡Vale! ¡Vale, de nuevo! 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 ¡Vale, Gracias. 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 Diosito. Es un saludo. Gracias. 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 ¡Bien, Juanpa! ¡Bien, Juanma! ¡Bien, Juanma! Vamos con la line hit. Naela, negra. Otra Dela. Cristal. Vamos a grabarle ahora. Esta, 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 dale. Vamos, Lucho Mágil, dale, dale. Vamos, Lucho Mágil, dale. Gracias. 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 La muerte. Vente vuelta. A diez. Vente vuelta. ¡Gracias! 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 ¡Bajemos! ¡Bajemos! ¡Bajamos! ¡Gracias! 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 Buenas tardes. 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 Bien Paco, muy bien, vamos, vamos Paco, bien. ¡Vamos! 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 Gracias. 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 ¡Bien! Pablo, te paso la sulla cuando se va abajo. ¡Vamos! ¡Bien, amigos! ¡Bien, amigos!